Hola, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Gaby y esto es GabyStyle and Love y en esta ocasión haremos un maquillaje super tierno, estaremos haciendo el maquillaje de Bambi así que quédate a verle y en esta ocasión haremos un maquillaje de Bambi Bambi Gracias por ver el video. 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 Gracias. También estuve haciendo bastantes maquillajes toda esta temporada. Por si no los has visto, tengas tiempo de verlos y darle una vista a todas las fotitos y todas las ideas que tuve todo este mes para ti. Así que nos vemos en un siguiente video. Esto fue Gaby Style and Love. Bye, bye. Y felices. Bye, bye.